Porque hay un brote de piojos en toda la escuela y tengo que revisar cabecitas A mi me pagan por enseñar, no por sacar piojos Pero bueno, a ver chicos, así que tu eres la nueva del salón Si, muy bonita, ojos azules y toda la cosa Pero no, yo a ti te veo sospechosa, hazme el favor de girar la cabeza Ahora resulta que nadie tiene los síntomas A ver, déjame revisar por aquí, por aquí, por aquí Voy a comenzar a aplicar el repelente de piojos Vamos a ver, sopla, 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 sopla Ay chicos, que voy a hacer con ustedes, ya hasta la cabeza me pica Ay no Creo que tu debes ser la causante del brote de piojos Hola grupo, ¿cómo están? Bien, pues que bueno porque ahorita no lo van a estar tanto ¿Se acuerdan que les dije que esta semana les iba a poner examen? Pues el examen es hoy A ver, tranquilos, tranquilos Yo les dije, les avisé que esta semana iba a haber examen No les dije cuándo Pero les dije sí o no Martínez Ya ven, ya ven Bueno, vamos a comenzar pasando lista Y después vamos a aplicar el examen Que por cierto es el examen final de matemáticas Y el que decide si ustedes se gradúan o no Si pasan de año o no A ver, Martínez Ok Zamora López Ok Buscanga Cortés Hernández Ok Perea Perea Perea, 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 Perea Ay no vino otra vez Ok Castro Tampoco vino Como siempre Gómez Gómez Ok Ay habla más fuerte niña Santiago Ok Maldonado A ver, espérenme, espérenme Que está sonando mi teléfono Aló 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 Lick ¿Cómo está? Bien, bien Acabo de llegar al salón Sí, ya estoy con el grupo De hecho Estoy a punto de aplicarles el examen final Que lo suspenda ¿Por qué? Porque hay un brote de piojos en toda la escuela Oh my god Y tengo que revisar cabecitas Ok Lick No se preocupe Voy a suspender el examen Y voy a comenzar a revisar Que revise a los más sospechosos Ah, sí Sí, de hecho aquí estoy viendo Uno que trae gorra Otra que trae un paliacate Sí, esa niña como que se tapa el cabello con una diadema Ok Sí, ya identifique a los sospechosos Oiga Lick Una pregunta Tenemos repelente Spray Gel líquido No sé Un peine saca piojos Sí Ah, ok Bien Ah, me lo va a traer el prefecto Perfecto Ok, ok, ok Entonces Le reporto Lick Está bien Gracias A mí me pagan por enseñar No por sacar piojos Pero bueno A ver chicos No se alarmen No se alarmen Pero resulta y resalta Que hay un brote de piojos En todo el colegio Y lo más seguro Es que aquí esté El que empezó a contagiar a todos El prefecto me ha traído Estos productos Para poder limpiarles Y revisarles la cabecita Por aquí, por aquí, por aquí Tenemos un repelente En spray Y por acá, por acá, por acá, por acá Un gel Así que a ver Vamos a hacer lo siguiente Necesito que de este lado De este lado De este, de este, de este Se coloquen los que Yo voy a nombrar Que son los que Creo que son los sospechosos Del salón A ver niña Tú Pst, pst, pst Pst, pst, pst La nueva Sí, de este lado ¿Cómo que por qué? Ah, ¿cómo que por qué? Y todavía pregunta, chicos ¿Ustedes por qué creen Que le estoy pasando De este lado? ¿Por qué creen Que es sospechosa? Exacto Exacto, Uskanga Pues porque eres La nueva bebé ¿Qué tal que te cambiaste De escuela por piojosita? Así que te me pasas De este lado Ok A ver, ¿quién más? A ver, a ver, a ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, tú Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú El de la gorra Sí, el de la gorra negra O ¿Alguien más trae gorra? No, ¿verdad? Es que ya saben Que no deben traer gorra Al salón No, ni a la escuela Así que No sé por qué Te pones gorra Yo creo que algo tapas Algo escondes Así que te me pasas De este lado, por favor Ay, chicos ¿Qué voy a hacer con ustedes? Ya hasta la cabeza me pica A ver, tú La pelirroja Sí, sí, sí ¿Por qué? Qué raro, eh Qué raro Lo que te cortaste el cabello Es que lo tenía bien largo Sí o no, chicos Le llegaba casi hasta las pompis Y resulta que De un día para otro Se lo corta Eso Te hace sospechosa De este lado, por favor A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Y tú La del paliacate roja Sí, sí, sí Porque Yo no sé por qué Te pones un paliacate Todo el tiempo Traes un paliacate En la cabeza Como si algo quisieras Esconder ¿No serán piojitos? Piojitos 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 Bueno, vamos a averiguarlo De este lado Los demás Se quedan De aquel lado También los voy a revisar Pero ustedes Son los menos sospechosos Así que tú eres La nueva del salón Sí, muy bonita Ojos azules Y toda la cosa Pero no Yo a ti te veo sospechosa Hazme el favor De girar la cabeza Eso es Ay, mira Qué bonita diadema Se me hace Que algo escondes Debajo de esta diadema Ay, Dios mío A ver Vamos a revisar Ok Voy a empezar A revisar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Cuántos colores Tienes en el cabello Por cierto Lo tienes muy largo Pero muy enredado Se me hace Que está tan enredado Porque tienes Comezón Verdad A ver Dime algo ¿Has tenido picazón En la cabeza? No Fiebre Tampoco Ok Oh my god Creo que ya encontré Algo ¿Qué es esto? Ah, no Es basura Ay, niña Pues dónde te metes Qué barbaridad Mira, traes unas hojas aquí Ay, no Bueno, a ver A ver Es que mira No es que yo piense Que tú tienes piojos bonita Lo que pasa es que Eres la nueva O sea Y uno siempre sospecha De la gente nueva ¿Qué tal que te cambiaste De escuela por piojosa? No, no, no No hay que revisar Hay que revisar Aquí hay un problema Muy grande De piojos No puede ser Que en el colegio Y casi A punto de Celebrar Las graduaciones Uno de ustedes Salga con su Domingo 7 De que tiene piojos Y de que contagia Todo el salón Y a toda la escuela Qué barbaridad A ver Te voy a revisar Con estas Pincitas Pero la verdad Es que Yo no veo Que tengas piojitos Ok, nena No Tú no tienes A ver Necesito que gires La cabeza Por favor Eso es Eso es Eso es Eso es Ahí está bien Ahí Voy a revisar Este ladito No No, no, no Definitivamente Tú no tienes Ok Ay, perdón 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 Por haber sospechado De ti Pero ya te dije Las razones Ya te dije Ok Su compañera Está limpia Pasa tu lugar Por favor Si de este lado Ahora Y a ver Tú El de la gorra Ustedes bien saben Que no pueden venir A la escuela Con gorra No Es que Yo no sé Por qué traen Gorra Si ya saben Que Solamente se la pueden poner A la hora de la salida Pero aquí adentro No deben traer Yo creo que Tú sí debes Tener piojos Ay, porque ¿Quién desobedece Las reglas? Pues solo un piojoso A ver Vamos a ver Ok Voy a revisar Primero ¿Has tenido Comezón? No Seguro No me estés mintiendo ¿Has tenido fiebre? Tampoco Ahora resulta Que nadie Tiene los síntomas A ver Déjame Reviso Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ok A ver A ver A ver ¿Alguna vez Te han pegado Los piojos? Sí ¿Hace cuánto? Ah, cuando eras un niño Ibas al jardín de niños Ah, ok Ay, a ver Ay, pero que barbaridad Tienes muchísimo gel Ay, no Tu cabello está todo tieso Ay, te lo voy a tener que mojar Pero a ver Antes decide ¿Qué peine quieres? Este O este Este es de los Minions 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 Y este pues Es de colores ¿Cuál? El de los Minions Ay, sí, mira Se le mueven los ojitos Ok A ver Voy a intentar Quitarte este gel primero Yo no sé Por qué se ponen Tanto gel Qué barbaridad No, no, no Está muy Muy Pero muy Pero muy Pero muy Pero muy pegado Ay, ¿sabes qué? Te voy a tener que poner Agüita Lo siento Te voy a mojar la cabeza Ok Es que a ver Cómo voy a Darme cuenta Si tienes piogos o no Si tienes el cabello Todo pegosteado Por el gel Ay, no Con eso es suficiente A ver Ok Listo Sí Ya Ya Está mucho mejor Ay, vamos a ver Vamos a ver Ok Veamos Listo Ya voy a comenzar A revisar A revisar A revisar A revisar A revisar Voy a revisar Si tienes piogitos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá ¿Te pica algún lado? Por este lado de la oreja Ay, Dios santo A ver Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Por acá Por acá Por esta orejita Por esta orejita Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Oye Dime una cosa ¿Cada cuánto te bañas? No Nada más pregunto Lo que pasa Es que tú no tienes piogos Lo que tú tienes Es un montón De cerilla En la oreja Si Por eso dices Que te pica Pero no es porque Tengas piogos Ay, no ¿Cómo crees Que yo te voy a estar Limpiando aquí La cerilla? No No Demasiado Estoy haciendo Con revisarles La cabeza A ver Deja Veo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá A ver Vamos a revisar Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ok Tú no tienes Piojos También Descartado Por favor Vete a sentar De ese lado Y la gorra Te la voy a decomisar Lo siento Yo les dije Que no pueden Traer gorra El que sigue A ver Tu niña Por favor La pelirroja Si por favor Aquí A ver A ver Voy a revisar Tu cabellito Primero te voy a quitar Esta diadema Que está muy bonita Ah Que se llama Tiara Bueno Esta tiara Como de princesita Y vamos a comenzar A revisar Dime una cosa Has sentido Comezón En tu cabeza Si Ok 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 Más o menos En que intensidad Un poco fuerte Bien Has tenido fiebre Si Oh my god A ver Si Ahorita te siento Un poco caliente Sabes que Primero necesito Tomar tu temperatura Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Necesito que abras La boca Por favor A ver Ahí lo vamos a mantener Un ratito Mientras Yo sigo Revisando Si es que La verdad Te veo sospechosa Porque te cortaste El cabello Lo tenías Muy largo O sea Súper Súper Largo Te daba Casi hasta Las pompis Y resulta Que de pronto Vienes con el pelo corto No No Eso es muy sospechoso A ver Vamos a ver Oh my god Tienes 30 Casi 39 No No Si Tu Estás grave A ver Ese es uno De los síntomas Se me hace Que si tienes Piojos Pero a ver Tranquila Que no cunda El pánico Déjame revisar Por aquí Oh my god Que es lo que tengo Aquí Dios Esto Esto es un piojo Aquí está El primero A ver Si 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 Y todos Están vivos Porque este Acaba de tronar Mira Aquí está Otro Ay Que horror Bueno 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 No Tranquila No pasa nada A todos Alguna vez Nos ha pasado Esto A ver Dime una cosa Te juntas Con alguien Aquí en el salón Tienes un Ah Tienes un novio Es el que va en el C Ay no Sabes que Lo más probable Es que tu novio También tenga piojos Si Voy a tener que Reportarlo ahorita Con el director A ver A ver A ver Vamos a ver Acá tienes otro Puedes girarte un poquito Gracias Vamos a quitar Este piojito Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y vamos a Matarlo A ver A ver A ver A ver A ver Te quito Los piojitos Te quito Los piojitos Los piojitos Los piojitos Veamos Creo que ya Creo que ya Te quité Todos A ver Déjame Revisar 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 Por aquí 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 Eso es Bueno Lo que voy a hacer ahora Es ponerte un Un repelente Este Nos va a ayudar A matar Todos los piojitos Que tienes Dice aquí Spray Repelente De piojos Evita Los contagios Hipo Alergénico Y suave Arojo Ok Vamos a ver Ya te quité Todos Pero Necesito Estar segura De que Todos se mueran Si de pronto Por ahí Tienes Alguno Escondido 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 Ok Voy a comenzar A aplicar El Repelente De piojos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Lo siento Ya comenzó A llover No van a salir Al receso No No pueden salir Así No pueden Y además Tengo una larga Lista Por Revisar Ok Ok Pelirrojita Creo que ya estás Libra de piojos A ver Te voy a volver A poner Tu Diademita Te dejé el cabello Enredado Pero ni modo Es el precio Es el precio De tener piojitos Ok La que sigue Ok 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 A ver Tú también Te me haces Media sospechosa Porque siempre Traes Algo como esto O sea Qué casualidad A ver Deja que te la quito Te la quito Te la quito Te la quito Ay no Ok 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 A ver ¿Por qué usas paliacates? Cuéntame Ah Porque te gustan Ah Sí Ok ¿Has tenido comezón? Sí Ok Temperatura También Oh my god A ver Ah Pero que por gripa No creo que sea por gripa ¿Te ha dolido la cabeza? También Bien Vamos a tomarte La temperatura A ver Por favor Vamos a mantener ahí El termómetro En lo que yo reviso 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 Sí También También Tienes Fiebre Sí Está Súper 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 Elevada Tu temperatura A ver Voy a soplar Con Esto Vamos a ver Súper 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 Ay ¿Qué tenemos aquí? Sí Sí Ah Pero tú No tienes Pejos Tú tienes Deliandres Tienes carrapatas Tienes, ay no sé qué animal es este Mira nada más Déjame revisarte Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Déjate revisar la cabeza Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá, por acá A ver veamos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Puedes girar por favor Eso es, muchas gracias Mira nada más lo que tenemos aquí Vamos a quitarlo, quitarlo, quitarlo Esto está demasiado grande Pues dónde te metes Voy a seguir revisando Con esta lamparita Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Como tú estás más grave Voy a tener que usar Este peine de sacapiojos Sacapiojos, sacapiojos, sacapiojos Sacapiojos Vamos a abrirlo Pero, 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 pero Cuéntame con quién te juntas aquí en el salón Con todos Oh my God No me digas que con todos Ok Y fuera del salón Con todos También Ah, porque tú eres la popular Oh my God No puedo creer que la popular del salón Tenga piojos No, se me hace que tú eres la que Contagió a todos Creo que tú eres la causante Del brote de piojos Eso por aquí Eso por acá Eso aquí Ok Ok, ok Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Chuit 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 ok creo que ya no hay el cepillo sale completamente limpio 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 muy bien a ver a ti te voy a poner este gel porque sinceramente necesito algo mas potente que el spray ay no bien le voy a poner un poquito de gel repelente de piojos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí veamos ay huele rico huele a manzana ok veamos voy a aplicar aquí en tu cabello en tu cabello en tu cabello voy a dar masajito 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 y ahora le voy a poner esta para que los piojos que puedas tener no salten volando por todo el salón uno nunca sabe y de aquí a que te hace efecto el gel yo creo que si es necesario ponerte esta machita 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 a ver deja te la aplico te la pongo por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí eso es así ya no se van a escapar los piojitos y el gel te va a comenzar a trabajar sabes que ya pasa a tu lugar por favor necesito que les digas a tus papás que me llamen por teléfono porque tengo que hablar con ellos sobre lo que te acabo de encontrar y decirles que es lo que pienso yo que te va a funcionar 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 y ya córrele porque siento que a mi también me pica la cabeza ya está ya está ¡Suscríbete!